La ciudad de Cine La ciudad de Cine Se fueron construyendo naves, hasta un total de tres, creo recordar, donde se rodaban efectivamente. Este puente es el que daba acceso al proyecto originario de la entrada a los estudios de Cine. Allí se construyó la casa, la casita de la estrella que se llamó, que era el apartamento de lujo para las estrellas que venían a rodar la película. Y te llega una señora y dice, que sepa usted, señor lindo, que mi hermana era la niña en Nobleza Baturra la que dejan en el torno del orfanato. Cuando se terminaba de hacer la película había por costumbre hacerse una fotografía, digamos, del equipo. España tenía un buen espejo en el que se mirasen las demás potencias en el extranjero, en el ámbito de la filmografía. Otro amor más triste no me hará más feliz.